Música Yo estoy sufriendo mucho en Mallorca Desde que he llegado no he parado de sufrir Me han sacado a todos lados esta gente Y muy bien, muy bien, encantado por aquí Sacaba lo bueno ya, pero bueno A ver, mira, aquí llega, aquí llega el crack ¿De qué manda? Él manda aquí Por la calle en amargura, no lleva ¿A dónde queréis ir? A ver Hemos ido a la playa de Muro Comido una paella, hoy otra paella aquí Copas rotas en el escorchador Un ambiente excepcional Es muy complicado vivir así ¿Qué manera es? Luego Magaluf, de fiesta allí ¿Uno cumpleaños o algo? No, no De fiesta todos los días Esto es porque sí No va nada al gimnasio Porque nos aburrimos nada Nos aburrimos ya ¿Qué vamos a hacer en casa? En Mallorca no nos da el sueldo Todos los días de fiesta De lunes a domingo Extremadura al poder Extremadura al poder Extremadura al poder Todos nos aburrimos Hemos venido de Extremadura Somos extremeños Los dos no Bueno, ese es el Cortón Y es el Atleti Pobrecito Cortón 4, Real Madrid 0 Pobrecito que está Pasó Estamos disfrutando de la isla Que es una auténtica pasada Venimos cada año Cuatro años seguido Venimos cada año Viniendo Desde hace ya bastante Y una pasada Esta gala es la primera vez que venimos Así que vamos a disfrutarla Hemos reservado una paellita aquí Quería quitar las tumonas y eso Porque no hay hueco Pero bueno También es verdad Que si hubiese tumonas libres para nosotros Las habríamos cogido Pero como no había Pues nos quejamos Chao A ver un día Vamos a construir Nueva York